Obligaba mis ojos a no ver la realidad Creando excusas para no escuchar Yo me escudaba, no reaccionaba Pero tarde o temprano me tenía que marchar Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó Me dijo mi negrita es con buena intención Yo soy tu madre y quiero verte volar alto Y no lo harás si te tengo entre mis brazos Y yo decía como carajo se hace esto Dejar mi casa, mi familia y mis afectos Dejar mi tierra y mis amigos Porque no todo se viene conmigo Fui yo lloré, grité y patalé Pero la vida me lo hizo entender Y agarré mi guitarra y mi equipaje Y dije maduro coño a tu madre Y me fui Yo no me fui, no me fui Me fui Ay me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Y aquí estoy Creyendo en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui Despedirme fue duro En ese terminal Y ahora es todo lo que en un año se puede llorar Pero me fui pa' la frontera Y espérense que ahora es que comienza mi odisea Me robaron una maleta Me llevaron Me quedé con la plata porque la tenía en la mano Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto Y así seguí haciendo escala noche y día Crucé cuatro países en cinco días Corriendo al trote Comiendo poquito Hablando poco y llorando bajito Pero llegué Como lo deben saber todos Pues esto se regó De cualquier modo No sé si esto es ahora No sé si esto es pa' siempre No sé si esto es poquito Para mí fue suficiente Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Con rabia me fui Y aquí estoy Que lleno en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui No me detengo Sigo en la lucha Pues yo sigo haciendo música Y la gente me escucha Ser inmigrante no es jodedera Y el que diga lo contrario Que lo diga desde afuera Ahora camino por el mundo Soltando lágrimas Respirando profundo Mi bandera en la mano ¿Por qué? Si todos somos hermanos Que somos productos latinoamericanos Me fui Me fui Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero me fui Y aquí estoy Que lleno en mí Acordándome de todo aquello Que un día fui Y me fui Y me fui Y me fui Me fui Me fui Con mi cabeza llena de dudas Pero yo me fui Y me fui Y me fui Y aquí estoy Y aquí estoy Creyendo en mí Sin perder la fe Acordándome de todo, de todo De todo lo que un día fui Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Creo en mí, creo en ti, creo en el bravo pueblo